Y nos ocupamos ahora del encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se desarrollará este fin de semana y del que va a participar el Ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino. El Ministro desde los Estados Unidos respondió a las críticas de los organismos internacionales, entre otras cosas, dijo que Argentina no acepta condicionamientos. Dichos y amenazas del titular del Banco Mundial y las críticas también de la jefa del Fondo Monetario Internacional fueron respondidos por el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, son organismos con enorme descrédito que no van a condicionarnos, dijo Raúl. Exactamente, iba preparado Lorenzino para esto, porque era previsible que de estos organismos iba a haber críticas a la posición argentina, a la expropiación de las acciones de YPF, pero las declaraciones de Robert Selig, que fueron en conferencia de prensa ayer en Washington, Solig, que es el presidente del Banco Mundial, fueron realmente muy duras y llamativas en algún sentido. Dijo, es un error que Argentina haya hecho esto, de recuperar las acciones de YPF, pero además advirtió, es un síntoma que vamos a tener que vigilar. Si usted se piensa que se acabó el colonialismo del mundo, avísele a Solig, porque me parece que no se enteró, todavía siguen aplicando algunos viejos métodos, o por lo menos tienen la intención de aplicarlos. Por eso, Lorenzino, en esto fue muy explícito, dice, es lo mismo de siempre, recomiendan, vigilan y después castigan a los que no hacen lo que ellos quieren. Esto es lo que pretende el Banco Mundial. Argentina, dijo el Ministro de Economía, hace rato que rompió con este tipo de relaciones, que no acepta estas relaciones. En el 2005 se pagó la deuda con el Fondo Monetario, justamente para no aceptar más estos monitoreos trimestrales que venían al país a dictar la política económica y a establecer las pautas y la política que debía aplicar el país. Y tenemos hoy una nueva relación. Por eso destacó que el clima en realidad no era este, el que vivía con los demás países, sino que, en expresiones de él, están todos más preocupados en saber cómo se resuelve la crisis europea que en lo que está haciendo Argentina defendiendo su propia soberanía. Y terminó con una frase bastante gráfica. Dijo, los únicos que seguimos trayendo buenas noticias a estos encuentros somos los países emergentes. También se refirió al tema de Repsol. Fue muy duro cuando calificó que Repsol vino a comprar YPF para descapitalizarla y exprimirla financieramente. La verdad, Alejo, no sabía lo de Julio Iglesias, si no le hubiera preguntado también al Ministro que opinaba sobre estas duras reacciones del gobierno de Rajoy.